Hola, ¿cómo están? Yo soy Uriana y yo soy René. ¿Cómo están? Hoy día les voy a contar un poco de la flora del campo, de una plantita que es muy deliciosa, que crece debajo de la tierra junto a las raíces de la tola. Esta plantita tiene mucha agua y hace calmar la sed. Y esta plantita se llama un cañuca que puede tener hasta, hasta, ¿cuándo era? ¡30 centímetros! ¡Guau! ¡Qué alto! ¡Grande! Pues se preguntarán, ¿dónde podemos encontrarla? Pues cuando ven que está la tierra erosionada, levantada, como si un volcán hubiera explotado, caban ahí y pueden encontrar una cañuca. Pero tengan mucho cuidado con las alacranes porque son muy venenosos. Esta plantita le dicen como una fruta, porque se parece mucho a una fruta. En realidad es una fruta. Que aparece en épocas de calor y lluvia, desde febrero hasta abril. Esta plantita es muy deliciosa. Y aquí vamos por la cañuca. Vamos a ser el equipo ganador. Sí. ¡Ah, cañuca! Han cañuca grande Pero filma, filma Han cañuca grande Ganamos, diles Ganamos Tan grande Ahora tu filma, mami Quiero sentir como se siente Continuando con el segundo video Buscando con la cañuca del anterior Ya hemos sacado su raíz Grande había sido Mira todo lo que hemos excavado Sus semillas Si lo ven Así hay que volver a atrapar Hay que volver a atrapar Mira Hemos ido aquí Tenía esos dos pequeños a su alrededor Si, esos chiquititos No le botas el otro Aquí está Mira Apriete el botón rojo Chao Y apriete el botón rojo Este, este, este Espero que les haya gustado mucho el video Cuéntenme en los comentarios Si alguno de ustedes Conoce la cañuca O si probó alguna vez la cañuca Es muy rica Nos vemos en otro video Por si acaso Por si acaso Si quieren conocer más de la naturaleza Suscribanse a mi canal Y ahora sí Nos vemos en otro video Bye 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 Bye